Por eso de pausas me senté, quiero ser de los cinco corazones. Por eso de cajón me duele, por un beso que nos deja, por el amor de los ángeles. Así, por eso de la vida, han vencido. Señor, si yo pudiera el corazón, el corazón de mí, si yo pudiera como ayer, veré sin presencia en ti. Es posible que tus ojos te redicen en tu cariño, y no seré con mi excepción. Sin pensar que el poder de esos ojos, los revesos, los que hundieron en ti. Si yo pudiera el corazón, el mismo cuerpo de ti. Si olvidar al gracia de él, no desplazó ni un día más. Si yo pudiera el corazón, el corazón de mí, si yo pudiera como ayer. Si yo pudiera el corazón, el corazón de mí, si yo pudiera como ayer. Si yo pudiera el corazón, el corazón de mí, si yo pudiera como ayer. Si yo pudiera el corazón, el corazón de mí, si yo pudiera como ayer. Si yo pudiera el corazón, el corazón de mí, si yo pudiera como ayer. Si yo pudiera el corazón, el corazón de mí, si yo pudiera como ayer. ¡Gracias!